Los Tiburones Rojos del Veracruz regresaron a los entrenamientos con caras de alegría, sonrisas y no es para menos. Se ha dejado el fondo de la tabla del descenso del cociente tras la victoria el pasado fin de semana, jornada número 15 ante los Pumas de la Universidad de México, donde además se gana en la cancha de Ciudad Universitaria, donde pues había pesado ya por varios años no poder lograr una victoria. Además se quitan esa getatura de cerca de 25, 26 partidos de no ganar de visitantes, sobre todo también contándolos de este torneo. Para algunos jugadores se ha dicho que para muchos críticos, la gente que está en los medios de comunicación, la misma afición, no creían en este tiburón y sin embargo han dado un golpe de autoridad importante para lo que es sus aspiraciones de salvarse del tema del descenso. Sí, así es, mucha gente no cree en nosotros, no confía en nosotros, pero lo importante es que nosotros creamos en nosotros mismos y bueno, vamos a seguir adelante y ahora tratar de sacar un resultado bueno contra Rayados para poder salvarnos. Estamos en el último lugar de la tabla del descenso, mucha gente ya prácticamente nos hacía descendidos, mucha gente dejó de creer en nosotros por los resultados malos y bueno, ahora queda en nosotros la confianza que adquirimos en este último partido para poder salvarnos. Por supuesto que no ha sido fácil esta victoria y sobre todo en la parte anímica y futbolística porque han dejado mucho dentro de lo que es la cancha en esta recta final del campeonato y confían en que precisamente con este paso y dejando ya el fondo del descenso puedan salvarse de la quema. Despertar y verte que estás arriba de los dos equipos que te tenían en el fondo ya te da un poco de tranquilidad. Sí, eso es lo más importante también que ahora dependemos de nosotros y sacando un buen resultado ahora en casa con nuestra gente va a ser muy importante para ya pensar en otras cosas. Finalmente hablaron del tema de Rayados, un equipo que viene de ganar el clásico Regio frente a los Tigres en su edición 110. Si se le ganó ya a los Pumas en calidad de visitante, ¿por qué no? Señalan pensar en que se le puede ganar al equipo del Turco Mohamed y asegurar prácticamente la salvación. Bueno, va a ser un partido muy difícil porque todos saben del cuadro que tiene Rayados, de los jugadores que tiene línea por línea y bueno, vamos a tratar de hacer un partido perfecto prácticamente porque sería la única manera de ganarle a Rayados. No, nada es imposible, cualquiera puede ganar en este torneo, en esta liga y bueno, ahora el partido pasado se demostró ante todos los pronósticos, le ganamos a Pumas y bueno, ¿por qué no hacerlo ahora contra Rayados? Será una semana relativamente corta para enfrentar al equipo Regio, así es que se preparará el tiburón para dar ese golpe y por lo pronto ver y pensar en lo que será una posible salvación en esta jornada número 16. Desde el Estadio Luis Pirata de la Fuente, en Boca del Río, México, soy Octavio Rivas, Deportes Nuestro Mundo.